Gabrons, tenemos nuevo evento en Pokémon GO Sí, un nuevo evento que la verdad que Puede estar chulo o puede no estar tan chulo Lo veremos Y cuando lo veremos Pues cuando empezamos a abrir huevos Porque es evento de huevos Sí, Gabrons Un evento en el cual, pues realmente Para hacer el nuevo registro Pues básicamente Tenemos que Eclosionar Sí, solo sale de huevos Y solo espero que no sea un nuevo Larvesta Cuando digo esto Me refiero a que espero Que salga ¿Vale? Que salga de huevos realmente Que no sea un Pokémon en el cual que Para eclosionarlo tengas que abrir 25.000 huevos como pasa con Larvesta ¿Vale? Así que Si os parece bien, os explico Bueno, vacío mis huevos ¿Vale? Que los tengo preparados Mis huevos de 10 kilómetros para vaciaros ¡Uh! 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 Sé que os encantan mis huevos ¡Sí! ¿Te gustan mis huevos? Reconócelo en los comentarios ¡Claro! Ahora mismo os abro mis huevos Y os explico las investigaciones que hay Recolectamos huevos Abrimos los huevos Y registramos también al Pikachu Porque también se puede registrar a un Pikachu Con un gorrito Pikachu con la gorra de Capi Está muy chulo Vale, Gabrones Que quedaba muy poquito para abrirse los huevos Y he puesto El Balancing ¿Vale? Para que se abrieran Justo antes de salir de casa O sea, en principio Se me tienen que abrir los huevos de 10 ¿Vale? Que tenía En principio Y como aún son No son las 10 Pues realmente No podré girar parada Lo que tengo que hacer es Abrir los huevos Explicaros unas cuantas cosas No jugar ¿Vale? Para no girar paradas Pues que no deba ¿Vale? Que no deba No sé yo si se van a abrir o qué Porque... Ah, sí, mira Justo le iba a dar A esto 8 huevos Quebrons Tenemos 8 huevazos De 10 kilómetros Oye, que no está mal El inicio del vídeo ¿Eh? 8 de mis huevos morados ¡Hala! Vamos al lío Va, vamos al lío A ver si sale un larvesta De esta ¡Oh! Como rimas ¡Qué poeta eres! Quebron O algún shiny O algún 100 O algo ¿Vale? Porque los huevos de 10 Realmente pues oye Son huevos de 10 Son huevos sexys Así que... Bueno, un Yangmu Si me saliera 100% La verdad que estaría contento ¿Vale? El Tyrant Bueno, me sobra un poco Si os digo la verdad Si no sale shiny me sobra Pero bueno Otro Tyrant Me sobra Me sobra Sí, 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 sí No diré me sirve Porque no Me sobra Claro que sí Jolines 3 Tyrants Tío, de 8 huevos 3 Tyrants Tío, se me quitan las ganas De abrir huevos de 10 Realmente se me quitan las ganas De abrir huevos de 10 Bueno, otro Yangmu Bien ¿Veis lo que os digo de la arvesta? Que no sale ni para atrás Si es que ya os digo yo ¿Vale? Porque aquí sí que podría salir la arvesta Recordad que la arvesta sale en Todos los huevos En los de 2, creo En los de 5 En los de 10 De todas maneras Bueno, os dejo el link en la descripción ¿Vale? Por si alguien quiere comprarse el balancín ¡Ojo! Hablando de esta Aquí tienes la arvesta ¡Bum! Oye, pues un larvesta Bueno Sería muy OP Muy OP Os lo digo de verdad, ¿eh? Un larvesta Bueno, sería muy Pero que muy OP Vale Tyrant Tyrant Larvesta Ya os digo yo que no es bueno ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pero bueno Ahí está Otro Tyrant Un carvingsito Yangmu A Maura Y otro Yang Un holiness Bueno, pues me sirven para intercambios Todo esto Porque poco más Para intercambiar ¿Eh? Y a ver si hay suerte Y viene uno mejor Vale, Gibrons Como es habitual ¿Vale? Os voy a decir Básicamente Bueno, lo que os decía Que tenéis el link en la descripción Por si queréis comprar el balancín ¿Vale? Ese es el que uso yo Y va bien ¿Vale? Abre huevos Básicamente Lo balanceé Y abre huevos Es lo que hay Deciros Que Las investigaciones ¿Vale? Las investigaciones Son Gira 5 Pokeparadas O Gimnasios Y nos va a dar Bueno Revivir Pociones O Pokeballs 5 O sea que tampoco Tampoco es muy interesante Esta Ahora sí Tenemos la de Ghana En una Raid ¿Vale? Que nos va a dar Un Rockcraft Con posibilidad de Shiny Un Skarmory Con posibilidad de Shiny O Un Pikachu Con la gorra de Capi También con posibilidad de Shiny Este ya Ahí ganamos algo ¿Vale? Ahí ganamos algo Pero bueno Es gana una Raid Manda narices Y después tenemos La de derrota Dos reclutas del Tingo Un Rocket Que nos va a dar Un Golduck ¿Vale? Que Ya os comenté Del preparando Que Bueno No sirve para nada O un Skarmory Y este con posibilidad de Shiny ¿Vale? El Golduck No ¿Vale? Porque solo pues En Shiny En Pokémon GO Mediante la evolución Así que lo he dicho Bueno Estas son las investigaciones Que tenemos Es lo que hay ¿Vale? Básicamente Vale Que Ibrons Os comento ¿Vale? Os comento Ya he recolectado huevos Y lo he conseguido Tal que así Me diréis Jo Ibrons Te han tocado muchos De 5 Pocos de 2 Y Uno de 10 Hubiera sido mejor Todo de 2 Pues no sé qué deciros ¿Vale? Os comento En el huevo de 2 La dificultad de sacar A este nuevo Pokémon Es de 4 Con todos estos por delante Fijaos ¿Vale? Pero es que cambia Porque fijaros Aquí tenemos huevo de 5 ¿Vale? Y la dificultad es de 3 O sea Tampoco es tan bestia ¿Vale? Y bueno Tenemos por delante A 4 de estos Y si miramos El huevo de 10 Ahí es donde quería llegar yo Pues La dificultad es 1 Ibrons Lo más probable Es que te salga Alguno de estos Aunque viendo esto Ya habéis visto Que en la abertura Me ha salido 3 de estos Uno de estos Uno de estos Y un Arbesta Antes Y algún que otro De estos O sea que Bueno Gumis no me han salido Y Turtonator tampoco O sea que puede ser Que no te salga Aunque tengas todos huevos de 10 ¿Vale? Pero bueno Ahí está aquí Pues esta es la dificultad Y esto es lo que hay Básicamente En este evento Abrir huevos Y también por supuesto Al Pikachu este de aquí ¿Vale? Que en algún momento del día Pues supongo que Lo capturaremos Porque esto ¿Dónde está? Está en Cancún ¿Vale? Está en Cancún Así que Suerte crack Voy a ir capturando Yo tranquilamente Y andando Y pongo incubar ¡Hala! A ver si hay suerte Y en la aperturita Nos sale Bueno Ibrons Pues aquí tenemos 3 huevos De 2 kilómetros Vamos a ver Si tenemos La suerte De sacar el huevo De momento Solo sis ¡Hala! Ahí lo llevas El segundo es Togepi Y el tercero Es un Gocita ¡No! Que Ibrones No ¿Por qué? ¿Viste? A ver Nada Nada Y nada Jolines Que Ibrons Que mala suerte Ojo que Ibrons Con el Spawn Un Axi Un Un Metagross Iba a decir Nada Y aquí tenemos Al Pikachu Un Veldum Y aquí tenemos Al Pikachu Ojo Pikachu Con la gorra De Capito Facherito Con posibilidades De Shiny Muy guapo Ya que no registro Al Carhader De momento Pues bueno Por lo menos Vamos a registrar Este Pikachu La verdad Que está todo guapo La verdad Que está Todo guapo El Gibrons Mirad Me gusta Me gusta Que Ibrons Me gusta Habrá que ver La serie Porque la verdad Que el Pikachu Mola Y viene con el nuevo ataque Placaje eléctrico Ojo que Ibrons Que tenemos Cinco huevos Ahora si Aquí tiene que salir El nuevo Estaría bien Que saliera De momento Un Liki De momento Un Liki Liki Claro que si Vamos con el siguiente Un Sableye Cuanto hacía Que no salía Un Sableye De huevo Por lo menos A mi Creo que bastante Vamos con el siguiente Un Sableye Ayayayayayay Que no va a salir Ayayayayay Quaxling Y Continuamos Con un Espliegatito Buah Que Ibrons No puede ser No puede ser No ha salido No ha salido A ver Este Nada eh Pues F Que Ibrons F, ojo Keybrons en la foto Mirad, mirad que guapo De la foto, como mola Con Fuecoco Los personajes de la serie Y nos sale pues el Fuecoco En cuestión, vale Que no está mal, ahí está Así que Bien No está mal Keybrons Ojo Keybrons, que se viene, dime que sí No, a Maura Keybrons Que F, por favor Valoramos Este sí de Keybrons Este sí, este de dos Vamos, estoy seguro Estoy seguro Pues nada tampoco Vamos con la magia Keybrons Dos huevetes de cinco, este sí Este, este no Este no Y el siguiente, el siguiente tampoco Bueno Keybrons Tengo que abandonar el vídeo Keybrons, estoy acabando de dar ya el vídeo Porque es que si no, no tenéis vídeo hoy Vale, a la hora de siempre Yo no sé qué pasa Pero claro, evento de huevos Si no sale, pues nada Decidme vosotros en los comentarios Si os ha salido A vosotros, vale Porque tengo curiosidad De que si es que yo he tenido mala suerte o no Ya os digo, yo voy a seguir Si me acaba saliendo Pues usar un short o algo Vale No rayarse Pero ya os digo Yo de momento F, ya lo habéis visto Hemos abierto unos cuantos huevos Y nada No sé Decidme vosotros en los comentarios ¿Qué tal os ha salido a vosotros? Vale, revientame el botón de like Que me ayudas un montonazo Ya lo sabes Suscripción y campanita Eh, recomendado 100% Ahí lo dejo Ahí queda Y muchas horas de vuestras Eclosiones de huevos Que vosotros sí Saquéis al nuevo Cargadet Ay Claro que sí Boss Sous-titrage Société Radio-Canada